¿Cómo estamos, Zanantero, carajo? Minister, la voz. Una bullito de puta. Salgo que a mí me venga a bien perder. Son mi cara en la estrella con fría. Me da conmigo que se almorza en mi corazón. Dejé, 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 dejé. Te amo, Zanantero de mi alma. Muchas gracias, te llevo aquí. Gracias.